Si te invito a una copa y me acerco a tu ropa Si te tomo un besito a ver que no vas conmigo Que viví en cierta noche entre este dulce en mi coche Que se empañen los libros y la alegría es que goces Si te falto el respeto y luego por cual alcohol Si levanto tu falda me da Dios el derecho a mí y tu sensatez Si te parece prudente es otra opuesta en diciembre Si te parece prudente es otra opuesta en diciembre Si te parece prudente es otra opuesta en la mesa ...el campeón... ...el barrio de Rubens... ...el índole a la ciudad que ha llegado a esta noche... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!